¿Qué es la transformación del Águila? Para el Ministerio, la transformación del Águila significa mantener los edificios y las infraestructuras que tienen un valor patrimonial o un valor tractor turístico para el departamento y para el territorio. El Águila, como otros atractivos que tiene el departamento de Canelones, lo que significan es un tractor turístico y para ello debe de estar puesto en valor. Entonces, justamente lo que se está haciendo es tratando de que el Águila mantenga y se mantenga porque está justamente en una zona del mar que es bastante difícil el mantenimiento de la misma, pero bueno, entre todos los actores se ha podido llegar a tener una Águila óptima para los visitantes. Nosotros lo que evaluamos justamente es la importancia de las infraestructuras y por eso es que apoyamos en lo que tiene que ver con la parte económica o en declaraciones de interés turístico para justamente entre todos y lo que nosotros solemos decir para apoyar en la gobernanza, la gobernanza público a público, público privado y para tener un producto de calidad y que los visitantes tengan un atractivo con calidad y con accesibilidad que es lo que estamos apuntando desde el Ministerio de Turismo. Sí, sin duda, vamos a seguir involucrados en la difusión, otros harán el tema de la gestión, el Ministerio lo que le compete es justamente ahora en promoción y difundir todos estos atractivos.